Algo increíble hoy vamos a hacer Pintar así, pegar también Luego de pintar hay que terminar Pintando con Max, con Mía y mamá Algo increíble hoy vamos a hacer Pintar así, pegar también Después de colorear canta mi canción Trabajo en equipo, es gran diversión Algo increíble hoy vamos a hacer Pintar así, pegar también Después el pegamento debemos usar Pegando con Max, con Mía y mamá Algo increíble hoy vamos a hacer Pintar así, pegar también Poniendo todo junto canta mi canción Trabajo en equipo, es gran diversión Algo increíble logramos hacer Un camión de bomberos lo puedes ver Logramos terminar, cantemos mi canción Trabajo en equipo, es gran diversión ¡Ey tú! ¡Bú! ¡Qué escuchaste ahí! ¿Acaso un monstruo creo que vi Acaso un monstruo creo que vi No hay monstruos que vivan aquí ¡Ey tú! ¡Bú! 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 ¡No hay monstruos que vivan aquí! ¡No hay monstruos que vivan aquí! Yo solo puedo verte a ti Estoy en mi casa No hay monstruos que vivan aquí Halloween, lo amarás Quiero, quiero un disfraz Halloween, lo amarás Quiero, quiero un disfraz Una sabana usarás Solo debes gritar Con orejas y cola Un gato serás Hoy vas a maullar Miau, miau, miau Halloween, lo amarás Quiero, quiero un disfraz Halloween, lo amarás Quiero, quiero un disfraz Momia eres y en papel envuelto estás Levantar tus manos para asustar Una bruja con un sombrero ideal Con tu escoba vas A volar ¡Vamos! 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 Mía, toca tu tambor Toca sin temer No toques alto ni fuerte Y tócalo solo una vez Uno, uno, uno Uno, uno Mía, toca tu tambor Toca sin dudar Toca fuerte y toca bien Dos veces tocarás Uno, dos Uno, dos ¡Vamos! 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 Mía, toca tu tambor Toca sin temer Lento, lento Vamos hasta tres Uno, dos Tres Uno, dos ¡Tres! ¡Vamos! Mía, toca tu tambor Toca sin dudar Rápido, más rápido La cuarta vez será Uno, dos Tres Cuatro Uno, dos Tres Cuatro Mía, toca tu tambor Toca sin temer Vamos felices Y vamos contentos Pues esta quinta vez Uno, dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Quieres brócoli Comer Suena delicioso Quieres brócoli Comer Suena muy sabroso No, 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 no Para mí, yo no quiero brócoli, no así. ¿Quieres tu manzana? Suena deliciosa. ¿Quieres tu manzana? Suena muy sabrosa. No, 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 no. Para mí, no quiero mi manzana, no así. Frutas y verduras hay que probar ahora. No, 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 no. Para mí, ni frutas ni verduras. No así. Hoy el brócoli será especial. Parece un lindo árbol porque ya es Navidad. Sí, 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 lo quiero ya. Yo quiero ese árbol de Navidad. Quieren su manzana especial. Muñeco de nieve con sabor genial. Sí, 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 lo quiero ya. Yo quiero ese muñeco especial. Amamos las frutas, verduras igual. Ellas me recuerdan la Navidad. Frutas y verduras son. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. El gran autobús rodando va, rodando va, rodando va. El gran autobús rodando va, por la ciudad. Los limpiadores hacen swish, 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 swish. Los limpiadores hacen swish, 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 por la ciudad. El gran autobús hace pip, 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 pip. El gran autobús hace pip, 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 por la ciudad. Las puertas se abren y cerrarán, y cerrarán, y cerrarán, y cerrarán. Las puertas se abren y cerrarán, por la ciudad. El gran autobús rodando va, rodando va, rodando va. El gran autobús rodando va, por la ciudad. Nos divertimos mucho hoy. Ya es hora de descansar. Disfrutemos de esta noche invernal en Twinkleton con Mía y Max. Duerme, bebé, duérmete bien. Las estrellas brillando están. Cuando despiertes será Navidad. Muchos regalos y felicidad. Cierra los ojos y a soñar. Duerme y no vayas a espiar. Duerme, bebé, duérmete bien. Un nuevo día pronto vendrá. Y cuando despiertes podrás festejar. Una hermosa y feliz Navidad. Cierra los ojos y a soñar. Duerme y no vayas a espiar. En la nieve jugamos, en un trineo andamos. Bajamos la colina, muriéndonos de risa. Tiene abrigaditos, hoy todo es diversión. En el parque jugaremos, vengan y aunancenos. Ah, jugaremos, jugaremos en el parque hoy. Hay mucha nieve alrededor. ¡Deprisa, vengan ya! Ah, jugaremos, jugaremos en el parque hoy. Hay mucha nieve alrededor. Hay mucha nieve alrededor. Vemos juntos hoy. ¡Deprisa, vengan ya! Ah, jugaremos, jugaremos en el parque hoy. Hay mucha nieve alrededor. Hay mucha nieve alrededor. Juguemos juntos hoy. ¡Deprisa, vengan ya! Ah, jugaremos, jugaremos en el parque hoy. ¡Deprisa, vengan ya! ¡Deprisa, vengan ya! ¡Deprisa, vengan ya! Haciendo bolas de nieve. Haciendo bolas de nieve. Será muy divertido si hacemos bolas de nieve. Hacemos un muñeco de nieve el muñeco. Será muy divertido si hacemos un muñeco Con una zanahoria, con una zanahoria Haremos un nariz con una rica zanahoria Pondremos un sombrero, pondremos un sombrero Será muy divertido si él tiene un sombrero Tendrá una bufanda, tendrá una bufanda Rodeando bien su cuello, él tendrá una bufanda ¡Wow! ¡Sí! Sus ojos son dos rocas, sus ojos son dos rocas Será muy divertido si sus ojos son dos rocas Sus brazos son dos ramas, sus brazos son dos ramas Será muy divertido si sus brazos son dos ramas Jugamos y fue genial en este día invernal Nos divertimos mucho en este día invernal Oigan, ¿qué les parece si aprendemos las formas juntos? ¿Están listos? ¡Comencemos! Cuadrado Círculo Triángulo Rectángulo Cuadrado ¡Sí! Círculo 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 Rectángulo Cuadrado ¡Sí! Círculo ¡Wow! ¡Triángulo! ¡Rectángulo! ¡Sí! ¡Rectángulo! ¡Cuadrado! ¡Círculo! ¡Triángulo! ¡Rectángulo! ¡Estrella! ¡Corazón! ¡Óvalo! ¡Óvalo! ¡Rombo! ¡Estrella! ¡Corazón! ¡Óvalo! ¡Rombo! ¡Estrella! ¡Corazón! ¡Óvalo! ¡Rombo! ¡Sí! ¡Óvalo! ¡Estrella! ¡Corazón! ¡Óvalo! ¡Rombo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Rombo!